Buenas amigos, un día más de datos. Quiero recordarles, que estos datos ahora son válidos para República Dominicana, Colombia y Perú. Día a día les estaremos llevando información de calidad. Atentos a todo el vídeo que estaremos llevándoles sorpresas. Pendientes aquí les dejamos nuestros regalos de hoy, para jugar en cualquier ruleta activa de animalitos. Recuerda que si quieres los dos más fijos de KJ, y los dos especiales. Debes suscribirte a mis planes, ya que por aquí no pasamos los más fijos, esos solo son para los afiliados. Según la fecha de hoy, esta es la pirámide que genera, de aquí puedes sacar varias combinaciones para que juegue estos dash. KJ aquí te deja el que más le gusta hoy de esta pirámide. Para Venezuela las suscripciones son semanales, y para los otros países, tenemos afiliaciones por 15 días y un mes. Suscríbete a nuestro canal de Youtube, y mantente informado con los mejores datos de la red. Aquí les presentamos del dato que todos esperan. El especial de KJ, vamos por él. Si estás en Perú, Colombia, o República Dominicana. Para hacerte más fácil tu suscripción tenemos cuenta es estos tres países amigos, escríbenos a WhatsApp y ahí te pasamos los datos y los planes. Y si te vas a afiliar desde Venezuela, escríbenos a cualquiera de nuestros números, tu gatero KJ.